La salud mental está siendo más visible, especialmente desde hace aproximadamente dos años y medio. No obstante, tengo que decir que ha sido algo que siempre ha estado presente. Lo que pasa es que ha ido evolucionando a lo largo de los años, desde hace unas cuantas décadas, que se consideraba que la salud mental o la salud emocional no era importante, era solamente la salud física y se consideraba, de hecho, que todo lo asociado a la salud mental estaba más relacionado con la enfermedad, con los defectos, con la vulnerabilidad o con la debilidad. Y gracias a las investigaciones científicas se ha podido demostrar que sencillamente es una parte de nosotros, una parte que debemos cuidar, no solamente aprender estrategias y herramientas para cuidar nuestra propia salud mental, pero también qué podemos hacer para poder contribuir a prevenir las enfermedades. Algunas estrategias muy importantes y muy útiles que se han descubierto que pueden ayudar para poder gestionar nuestra salud mental son varias, empezando, en primer lugar, por el autoconocimiento. Si nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, vamos a poder tomar buenas decisiones y, sobre todo, saber qué podemos utilizar, qué podemos hacer, qué pasos podemos dar y, especialmente, desarrollar un plan de acción que sea práctico, que sea útil para poder gestionar y cuidar nuestra salud mental. Es fundamental y yo diría que uno de los pilares principales son las relaciones. Saber elegir los buenos amigos, saber tener una buena calidad de comunicación, saber interactuar con otros, pero, especialmente, saber comunicar desarrollando habilidades asertivas. Eso quiere decir saber y aprender el arte de decir que no, el arte de poner límites, pero no solamente a otras personas, sino saber ponerte tus límites a ti mismo también. Poder ejercer la fuerza de voluntad, descubrir cuáles son tus propósitos en la vida, qué necesito hacer para lograr mis objetivos. Tener un propósito en la vida nos va a ayudar siempre a sentirnos bien con nosotros mismos, a tener un proyecto de vida, que la vida tenga un sentido. Las personas, cuando no encuentran cuál es el sentido de su vida, a menudo están desanimados, sufren de ansiedad, sufren estrés, a menudo se aíslan también. Y, bueno, todas estas cosas están más que estudiadas y uno puede aprender a encontrar su camino o, incluso, aprender a tomar las decisiones para cambiar de camino. Un entorno laboral que sea, como diría yo, estresante, duro, donde hay mucha manipulación, donde hay maltrato psicológico, incluso, donde hoy día muchas personas siguen sufriendo de lo que se llama el moving o el acoso laboral, evidentemente va a tener una repercusión muy negativa, no solamente en el resto del equipo y de las personas, sino en la salud mental y emocional del trabajador, de la persona. ¿Qué sucede? Que hoy día yo creo que somos cada vez más conscientes de la importancia de cuidar a las personas con las que trabajamos y aprender a distinguir cuáles son sus fortalezas, fortalezas y no debilidades, sino cuáles son esas fortalezas, qué pueden aportarte y de qué manera tan productiva, ahí lo cierto es que sale todo el mundo ganando. Hemos estado viviendo una situación de crisis muy importante, especialmente las mujeres, los hombres y las mujeres, pero especialmente las mujeres profesionales. ¿Por qué? Porque hemos podido observar que las mujeres, además de tener que llevar a cabo una serie de responsabilidades laborales, también tienen unas responsabilidades en su hogar, en su familia, y un compromiso y un propósito de querer estar presentes. Y eso es muy difícil y ha sido muy difícil para muchas. Y es más, más mujeres que hombres, que no estoy diciendo que los hombres que no, pero más mujeres que hombres han sufrido las consecuencias de esa falta de conciliación, de esas expectativas impuestas por el entorno y por la sociedad, pero especialmente las propias expectativas y las consecuencias respecto a la frustración de no conseguir o sentir que no consiguen cubrir o cumplir con esas expectativas. Entonces, claro, aquí hay un tema que es muy interesante, que es preguntarnos y el trabajar cuáles son las expectativas, cuáles son mis expectativas respecto a mis objetivos, qué creo yo que esperan los demás de mí y qué espero yo también de los demás. Y a veces esas expectativas pueden ser muy traicioneras y podemos caer, y creo que nadie estamos libre de ello, en lo que se denomina las tiranías de los deberías. Esas expectativas que no cumplimos o cuando caemos en ese conflicto interno respecto a lo ideal, a mi yo ideal y mi yo real. Es que yo creo que debería ser, conseguir, lograr, y lucho y trabajo y me esfuerzo, pero no logro. Entonces, claro, con eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando nos atrapa esa tiranía de los deberías o ese diálogo interno, caemos en el abismo del sufrimiento, de la ansiedad, de la frustración y del desamor hacia uno mismo, incluso hacia otras personas.